Hoy en Golpe a Golpe nace una nueva esperanza de ver a Manny Pacquiao y Floyd Mayweather juntos en un cuadrilátero en el 2015. Números indican que el filipino podría ganar 80 millones de dólares por este mega combate, mientras el mejor libra por libra ganaría la exorbitante cifra de 100 millones. Pacman quiere pelear, Manny aceptará el reto. En Omaha, Nebraska, el titular en ligero de la OMB, Terrence Crawford, busca defender su cinturón por segunda ocasión ante el méxico-americano Ray Beltrán, quien quiere convertirse en campeón del mundo por primera vez en su carrera. Se confirma el pleito entre dos de los mejores pesos pesados que no se apelliden Klitschko. El haitiano Berman Stiburn expondrá su corona ante el tremendo roqueador Dante Wilder el 17 de enero en el MGM de Las Vegas de Bada. ¿Será esta la pelea que le devuelve un poco a la máxima categoría del boxeo profesional? Con todo esto y más, ya comienza Golpe a Golpe por ESPN. Golpe a Golpe es presentado por Corona Extra. La mejor manera de disfrutar cada momento es con el refrescante sabor de tu cerveza preferida. Corona Extra, la cerveza más fina. ¿Qué tal amigos? Un placer saludarles en ustedes. Bienvenidos. Esto es Golpe a Golpe y como cada semana. Aquí estamos Juan Manuel Várquez, el campeón del mundo. Jorge Eduardo Sánchez, ¿cómo les va? ¿Cómo te va campeón? Una semana después de lo que vimos de Manny Pacquiao que trajo al Yeri prácticamente de lado a lado. Una semana después de esta pelea que prácticamente no fue pelea, fue como un entrenamiento pagado. Y primero antes que nada gusto saludarlos y que pues estamos trabajando con mucho cariño para ustedes. Y como lo decimos, una pelea que casi casi fue un entrenamiento pagado. Sí, seis veces a la lona. No todas estrictamente con un golpe. Fueron oficiales porque le contaron al Yeri, pero por ahí mínimo un par o quizás hasta tres, Juan Manuel, no debieron de haber contado. Pero ese no es el punto. El punto es que solamente hubo un peleador en el ring y esto fue de lo más interesante que ofreció el Yeri en toda la pelea. Una derecha recta estilo Juan Manuel Várquez en el primer round, pero sin estar tan plantado que le recordó a Manny Pacquiao que hay que cubrirse. Sí, claro. Lo agarró de contragolpe. Lo poco que hizo Chris Ayer fue eso. Y prácticamente, como lo digo, las peleas se ganan tirando golpes y lo que hizo Chris Ayer fue correr sobre el cuenlátero, pero sin contragolpear, sin tirar golpes. Temeroso a los golpes de Manny Pacquiao y lo estamos viendo. Caídas que prácticamente parecían más resbalones. Y estamos viendo ahí que se va él, no lastimado, y después se resbala y el referee procede a contar. Fueron dos caídas prácticamente que fueron más resbalón que golpe. Ese fue el golpe más duro, más seco de la noche. Bien instalada la izquierda recta de Manny Pacquiao que envió muy lastimado a Chris Ayer y a la lona. En cualquier momento pudieron haber detenido el combate. Fue un castigo pesado prácticamente todo el combate. Esa es la dura izquierda. Cayó descompuesto Chris Ayer y pero logró sobrevivir. Se dedicó simplemente a sobrellevar ya los últimos minutos de la pelea, pero sigue este asunto de que no puede noquear oficialmente Manny Pacquiao, aunque fue una tremenda paliza el sábado. Sí, lo que veníamos platicando, que Manny Pacquiao el punto a su favor era contragolpearlo y de esa manera llevó muchos episodios. Y lógicamente vimos a Chris Ayer y Granar, los cuales se le dieron nada más un round. Y lo que más le funcionó a Manny Pacquiao fueron los contragolpes sobre los rectos de Chris Ayer. Ahora, Juan, ¿qué es lo rescatable de este combate? Lo rescatable, pues que no fue noqueado Chris Ayer y a final de cuentas los aficionados vieron dos episodios. No vieron ni cuatro ni cinco que posiblemente uno pensaba que iba a terminar esta pelea por knockout. Y eso es lo rescatable, que la pelea duró dos episodios. Sí, del lado de Chris Ayer, pues poco se puede decir que no se haya dicho antes de la pelea. Habíamos puesto sobre aviso al público, Juan Manuel, que no tenía el nivel para estar en un cuadrilátero con Manny Pacquiao. Y simplemente el sábado se confirmó. Sí, se confirmó de que prácticamente estas peleas son de niveles. Y yo creo que Chris Ayer y es un peleador que está acostumbrado a enfrentarse a rivales que nada más ejercen presión. No enfrentarse a rivales con la velocidad, con el boxeo de piernas que tiene Manny Pacquiao. Y lo vimos reflejado el sábado pasado. ¿Para qué le sirve a Manny Pacquiao una victoria como esta, Juan? Híjole, yo creo que ni para entrenamiento. Yo sé que todos nos levantamos a correr, entrenamos, nos subimos al cuadrilátero, arriesgamos. Pero frente a rivales así, prácticamente ni los aficionados disfrutan. Es un, como lo digo, un entrenamiento pagado que eso no tiene la culpa a Manny Pacquiao. Ayer y se ganó la oportunidad venciendo a Probovnikov. Pero al final de cuentas, yo creo que en vez de ayudarle, le perjudica a Manny Pacquiao este tipo de peleas. Necesitaba recuperar la confianza de alguna manera a Manny Pacquiao. Y no es que estuvieran problemas, ni mucho menos. Simplemente decirle al mundo del boxeo que está de regreso, que tiene la velocidad, la habilidad, la potencia para hacer lo que hizo ante un rival sobre el cuadrilátero. Ya veremos qué sigue. Por lo pronto vamos a escuchar al señor Bob Arum, que evidentemente tenía cosas que decir. Si el público no demanda ahora que Mayweather esté en el ring con Pacquiao, hay algo que está realmente equivocada con todo el mundo conectado con el boxeo. Manny, creo que es el hombre que puede destruir Mayweather, knock Mayweather out. Y creo que el público quiere ver si puede o no, sin ningún de los nonsensos. Todos deberían estar cansados de su nonsensos por este momento. Todos deberían estar cansados de cualquier promotor, incluso yo, machinaciones. That should stop. That fight should happen for the good of the sport. Bob, there's been a lot of talk, a lot of stuff written about this fight happening in 2015. Are there negotiations going on? Well, all I can say is that I've been talking to the chairman of CBS, Les Moonves, who both as a fan and as a corporate executive wants that fight to happen. Otherwise, I really would destroy a lot of confidentiality. Thank you, Bob. You said you want the fight against Floyd Mayweather. How hard will you push for this fight to happen in 2015? I really want that, and of course, the fans, they really want that fight also. And I think no reason to, you know, not happen to happen in that fight. Everybody wants the Floyd Mayweather fight, including Manny Pacquiao. Maybe 2015 will be the year. Well, there are the words of Bob Arum, of Manny Pacquiao. Well, evidently, they're pushing the accelerator. They don't have space to return. They want the fight, they want it now or never. The problem is that it seems unilateral, Juan Manuel. I don't hear or see Floyd Mayweather saying that he wants the fight. I just see this part of the fight. Yes, that's the important point. Here they have two parts of the fight. They have to be in agreement. They have to say, Les, the fight is going to happen. But I think the most important thing is that you have to see the situation of the two players. What do you want Mayweather, what do you want Pacquiao? I think that they are important points that they have to be able to talk, to talk, to negotiate. But one time they have to say Floyd Mayweather, who accept the fight. There are words to say that Bob Arum, that the fight should be done. And, of course, the public wants to see. But, at the end of the day, they have to agree with both parties. And, of course, the fight is going to be done. And, of course, the fight is going to be done. So, I think that the fight is going to be done. And, of course, the fight is going to be done. And, of course, the fight is going to be done. And, of course, the fight is going to be done. Ahora la pregunta, Juan Manuel, ¿qué significaría para el mundo del boxeo que se haga el combate? Sería algo fenomenal, sería algo grandioso, sería algo que los aficionados le cumplirían lo que quieren ver ellos, esta gran pelea y algo de que estaríamos agradecidos. La gente del boxeo y los fans estaríamos muy agradecidos que esta pelea se lleve a cabo para ver quién es quién, que se dejen de dimes y diretes, que se dejen de que yo soy mejor o que el otro es mejor, que yo quiero ganar más que el otro. Yo creo que aquí lo más importante es que se lleve a cabo para saber quién es quién y que los aficionados disfruten esta gran pelea, así es que llegue a hacerse. ¿Cuál sería el equivalente de un Pacquiao Mayweather en la historia del boxeo, Juan? Yo creo que sería, pues ahorita en la historia del boxeo es algo de lo más que quiere ver la gente, algo de lo que pide. Sería una pelea, por ejemplo, de las aquellas de antaño, Ali Fraser, Ray Leonard Tommy Hens, Ray Leonard McMean Hattler, ahí sería como de ese tipo de peleas. Claro, Durán, Leonard, sí, grandes peleas que los afinos quieren ver y yo creo que esta la rebasa un poquitito, esas de la historia, que son grandes peleadores y lo más importante es que se lleve a cabo comparándolas con las peleas de esas de antaño, grandes peleas. ¿Cuál es tu sentir personal, Juan Manuel? ¿Crees que verdaderamente esta pelea se va a dar en el 2015 o nos están dando a tole con el dedo como decía hace cinco años? Pues yo creo que se debe dar, aquí debe de ser parte el promotor, parte la televisora para que presionen a Floyd Mayweather, porque Manny Pacquiao está abierto a querer hacer la pelea, en este caso Floyd Mayweather no quiere, pero aquí, pues que alguien lo presione a Floyd Mayweather, los aficionados lo están presionando, los promotores lo están presionando y aquí lo único que falta es que la televisión lo presione para que la pelea se lleve a cabo. Ahora, ¿quién sabe qué quiere hacer Floyd Mayweather? Esperarse a que termine su contrato para posiblemente ser el promotor asociado con Bovaro y poderse llevar más cantidad de dinero, que es lo que siempre acostumbra hacer, arreglar esa situación económica con los promotores. Sí, ya habíamos platicado anteriormente que cuando un peleador no tiene la necesidad económica es cuando se vienen abajo los grandes combates, porque él puede escoger simplemente los retos menos complicados, menos complejos, menos difíciles. Y en este sentido, Floyd Mayweather pues ya es millonario, así que pudiera estar dejando pasar la oportunidad de ganar una buena cantidad, aunque cuando él grita que su Dios es el dinero, es cuando se puede dar la pelea. Bueno, pero económicamente estamos hablando de que Floyd Mayweather es el más rico deportivamente hablando, ni los futbolistas que han sido grandes como Cristiano Ronaldo, ni Oleel Messi, ganan lo que gana Floyd Mayweather. Al final de cuentas, lo económico en este deporte sale sobrando, los aficionados quieren ver la pelea frente a Manny Pacquiao, estamos esperando todos los fans al boxeo, todos los peleadores desde peso paja hasta peso completo se quiere ver esa pelea, y yo creo que aquí el dinero sale sobrando. Sí, que se lo demanden. Exactamente, hay que ver esa pelea, y yo creo que si esa pelea se lleva a cabo, 100 millones de dólares, ¿de qué estamos hablando? Mire usted lo que piensa Floyd Mayweather de Manny Pacquiao, esto lo presentó en las redes sociales, en el Instagram, que es una red de fotografías, el knockout de Juan Manuel Várquez a Manny Pacquiao, y con la letra y música de Queen, aquel grupo británico, another one bites the dust, así que, pues burlándose, ¿verdad?, de Manny Pacquiao. Mayweather está calentando el ambiente, no estoy seguro de que realmente quiera hacer el combate, Manny Pacquiao sí me da la impresión a la distancia, que está cediendo cosas para que se dé la pelea. Al final el culpable, si no se hace, todo parece indicarse a Floyd Mayweather. Todos se lo van a reprochar a Floyd Mayweather, si esta pelea no se lleva a cabo, pues la gente se le va a echar encima a Floyd Mayweather. Lo más importante es que, si quiere decir que es el mejor de todos los tiempos, tiene que hacer esta pelea, y lo tiene que demostrar, no simplemente hacerla, demostrarlo y ganarle al que estuvo considerado mejor libra por libra del mundo, a Manny Pacquiao muchos años, y Floyd Mayweather regresa, y ahora está el número uno, el mejor libra por libra, pero lo más importante es que esta pelea se lleve a cabo. Que se dejen de cosas, en este caso Floyd Mayweather, que se deje de subir cosas como lo que hizo, y que se decida a pelear. Yo creo que lo más importante es que esta pelea se dé, que se deje de esos videos, que se deje de fotos, que se deje de estar burlando, y después ya de la pelea, si se llegase a llevar a cabo, pues ahora sí que ponga lo que él quiera, pero primero la pelea. Sí, desafortunadamente ya el grupo de Manny Pacquiao está pensando en con quién invertir el tiempo si no se da la pelea con Mayweather, y hablan de dos nombres, Jesse Vargas y Amir Khan, dos tipos que me parece están en un nivel superior de Chris Algeri, pero también lejos de lo que representa Manny Pacquiao. Sí, son peleadores que prácticamente, Amir Khan es un peleador que le gusta nada más correr sobre el cuadrilátero, no le gusta intercambiar golpes, ya lo vimos que Manny Pacquiao está acostumbrado a hacer este tipo de peleas frente a rivales que le gusta correr, y yo creo que sale sobrando. Jesse Vargas es un peleador que va al choque, entonces también es una pelea igual que los aficionados pueden disfrutar, pero que posiblemente pueda caber noqueado Jesse Vargas. Sí, puestos para el lucimiento de Manny Pacquiao. Le preparamos una pieza especial con respecto a la posible Mayweather Pacquiao. Salvador Rodríguez, nuestro compañero, preparó esto, y de verdad es interesante, ¿eh? Haga sus cuentas y sus espacios para el 2015. Los fanáticos en el boxeo se preguntan una y otra vez si 200 millones de dólares garantizados para Floyd Mayweather y Manny Pacquiao son suficientes para verlos finalmente en el ring. La duda podría incrementarse si a ellos se le suma que a cada peleador podría sumar al menos otros 40 millones de dólares por dividendos de Pague por Ver, derechos de televisión, taquilla, patrocinios y memorabilia. Con el reciente triunfo de Pacquiao luego de derribar seis ocasiones a un inofensivo Chris Aldieri en China, las esperanzas de ver al filipino contra Mayweather renacieron. Y es que más allá del terreno deportivo en el que se jugarán su posición en la historia de este deporte, la pelea supone ser la más cara en la existencia del boxeo de paga. Comenzando por el terreno de la televisión, la única pelea que podría romper la marca de 2.4 millones de casas impuestas por el propio Mayweather ante Oscar de la Hoya en 2007 sería precisamente la de Floyd ante Pacquiao. La pelea podría venderse a través del sistema de Pague por Ver hasta en 100 dólares y no duda que podría romper la barrera de los 3 millones de casas, lo cual arrojaría la cifra mágica de 300 millones de dólares, el doble del récord actual que ostentan Mayweather y Canelo desde septiembre de 2013. A esta cifra habrá que agregar los ingresos por la venta de boletos para ver el combate en salas de cine y el pago de derechos de televisión a nivel mundial, lo cual podría elevar las ganancias entre 50 y 100 millones de dólares. En cuanto al récord por la asistencia en la arena, suponiendo que llegaran a un acuerdo para realizarla en Las Vegas, nadie tendría duda de que rebasarán los 20 millones de dólares que recaudaron Mayweather y Canelo en 2013. Se dice que esta cifra podría doblarse, es decir, 40 millones de dólares más a la cuela. A la lista de entradas de dinero habrá que sumar el pago de la arena o el estadio para albergar la llamada pelea del chico, el cual puede ir desde los 30 hasta los 50 millones de dólares. Y si a eso se le suma lo que gastan los fanáticos al boxeo durante el fin de semana de la pelea en una ciudad como Las Vegas, entre consumos, hospedaje y diversión, se espera que el duelo entre Mayweather y Pacquiao pueda sumar al menos 700 millones de dólares, aunque hay quienes dicen que podría llegar a recaudar hasta mil millones. Sí, por solo 36 minutos, o menos, de acción en un día. El negocio del año, de muchos años, o de la historia en el boxeo profesional, mil millones de dólares, es una cifra que rebasa la realidad, es una cifra que no se puede dejar pasar, por eso es que están obligados a hacer el combate. Una pelea de este tipo no genera tanto dinero, ni lo ha generado nunca, Juan Manuel. No pueden dejar pasar la oportunidad. Yo creo que, aparte de lo económico, lo deportivo. Yo creo que la gente que se dedica al deporte y la gente que ama este deporte del boxeo quiere ver quién es quién, quiere ver quién es el mejor, y no le importa la cantidad que gane cada uno, los quiere ver arriba del ring y quiere ver ganar al mejor. Pero lógicamente, lo económico, para los peleadores sí, pero para los fans no es lo importante. Ahora, fíjate lo que son las cosas, Juan Manuel, pues el que parece está poniendo todos los límites, el que está poniendo las cartas sobre la mesa, es Floyd Mayweather. ¿En qué peso llevaría el combate, Juan? Quiere llevar el peso que está acostumbrado, las 147 libras. Igual, Manny Pacquiao está acostumbrado a pelear en 147 libras. Yo creo que ahí no hay ningún problema en cuanto al pesaje. Y lo más importante, esa pelea tiene que darse en el peso welter, los dos están acostumbrados en ese peso, pero que se lleve a cabo, que se dejen de que yo quiero, de que sí quiero, y que Floyd Mayweather nada más está especulando, que Floyd Mayweather suba a cosas burlándose de Manny Pacquiao. Ya creo que ya es tiempo de que se dejen de tonterías y que esta pelea se lleve a cabo, sea como sea. Bueno, pues hasta ahí dejamos este tema en nuestro primer segmento de Golpe a Golpe. Vamos a cerrar precisamente este segmento con una noticia que seguramente usted ya conoce. A lo largo del día hemos revisado las fuentes de información y pues tristemente todos entendemos lo que ha pasado el día de hoy. Es un día muy, muy triste para el entretenimiento a nivel nacional en México, a nivel internacional, una figura mundial. Este día fallece Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, una gran figura de la televisión, del entretenimiento a nivel mundial. Y evidentemente, pues todos vamos a sufrir su ausencia. ¿Quién no se sabrá alguna frase de este personaje? ¿Quién no habrá reído con algún sketch de Roberto Gómez Bolaños? Descanse en paz, Chespirito, nuestro Chespirito. Corona Extra. No hay nada como el refrescante sabor de Corona Extra. La cerveza importada número uno y la única capaz de mejorar cualquier momento. Corona Extra. El ring de golpe a golpe con Juan Manuel Várquez para revivir lo sucedido el sábado pasado, pero nada más de lejitos, no del todo, Juan Manuel, porque se cayó seis veces al Yeri. Platícanos, Juan Manuel. Y que dos fueron de resbalo. Sí, sí, yo también resbalo, yo también. Cuéntanos, Juan Manuel, ¿dónde radica el éxito de Manny Pacquiao en este combate ante al Yeri? ¿Y qué fue lo que dejó de hacer al Yeri para evitar la izquierda de Manny Pacquiao, que ya sabíamos que es su fuerte? Mira, lo importante que hizo Manny Pacquiao sobre el ring es sobre la altura de Chris Ayer y fue la velocidad, la velocidad que estuvo metiendo Manny Pacquiao, que no fue muy certero, pero se abrumaba a Chris Ayer y que no lo dejaba pensar, ya que él se cubría nada más. Manny Pacquiao hacía la velocidad y no hacía nada a Chris Ayer, nada más a puro correr. No tiraba el jab. No tiraba el jab, no lo mantenía a la distancia. Y cuando lo hizo, fue cuando Manny Pacquiao lo contragolpeó con ese izquierdazo, así que se le metió y directamente... A la barbilla. A la barbilla se fue a la lona, yo creo que fue el golpe más poderoso, más certero de Manny Pacquiao. Y como te digo, Manny Pacquiao abrumaba a Chris Ayeri, pero no fue muy certero, aparte también, pero cuando a Al Yeri se le fue parando, fue cuando Manny Pacquiao le conectó golpes y golpes sólidos, incluso se los tiraba como volados y le pegaba en el oído, le pegaba en la parte de atrás y Chris Ayeri lo resentía. Mucho movimiento, muchas piernas de Al Yeri, pero ¿por qué no tiraba golpes, Juan? Es que estaba temeroso a recibir a que Manny Pacquiao lo contragolpeara, como lo hizo. Se movía muy bien sobre el cuadrátero con pasos laterales, pero era lo único que hacía. Entonces, cuando se le llegaba a parar a Manny Pacquiao, Pacquiao regresaba con velocidades de su guardia zurda, tirando golpes 5 o 6 potentes, que más de alguno caía en la quijada de Chris Ayeri, pero yo creo que lo más importante aquí fue la presión, que aparte sabemos que Manny Pacquiao tiene muy buenas combinaciones de piernas, le cerraba muy bien la salida y le tiraba los golpes. Entonces, Chris Ayeri es por eso que nada más se dedicaba a defender. Y Manny Pacquiao lo tundía de golpes con la velocidad, llaveando también y tirando golpes abajo en la zona recta. Le agarró fuerte abajo. Le agarró fuerte y que le sacó el aire a Chris Ayeri. ¿Cómo contragolpear a Manny Pacquiao? Porque da la impresión de que se confía a Pacquiao, de que no trae nada al Jery y en el mismo primer round, nada más abriendo tantito como lo hiciste tú. Fue así que... ¿Los entró? Los entró bien, pero los entró desde la distancia si bien el Manny Pacquiao y Chris Ayeri con un pasito igual hizo lo mismo y le entró prácticamente a la nariz a Manny Pacquiao. Lo contragolpea con el pasito lateral y fue lo único que hizo Chris Ayeri. Yo creo que si se hubiera atrevido más, si hubiera tenido un poco más de confianza a los contragolpes, Chris Ayeri hubiera hecho cosas buenas. ¿Por qué no la repitió, Juan? Pues quién sabe. Yo creo que ahí ya no sé por qué no la haya repetido por el temor. Yo creo que el punto más importante aquí por el temor a ser noqueado, a ser conectado y se fuera a la lona después de seis caedillas. Claro. Hay muchas diferencias de acuerdo al golpe que tú conectaste sobre Manny Pacquiao. Venía Pacquiao con todo, aprovechaste su fuerza. ¿Por qué no tuvo el mismo efecto lo que hace a Manny Pacquiao en ese primer rato? Porque a Manny Pacquiao lo que hace fue nada más como guardarlo a la distancia, nada más mantenerlo así sin poder y sin nada y haciendo el paso lateral y nada más marcándolo. Fue un golpe que le cayó entre la ceja y la nariz, pero nada más marcándolo y mantener a Manny Pacquiao a la distancia y lo hizo bastante bien, pero sin potencia. Y la diferencia... Y aparte sabemos que Chris Ayeri no es de pegada. No, no, no. Le hizo daño, pero nada más lo marcó el golpe. Exactamente, lo marcó y no lo tiró con la potencia, porque si lo hubiera tirado con potencia, quién sabe qué hubiese pasado. Bueno, pues ahí está la victoria de Manny Pacquiao, seis veces a la lona a Chris Ayeri. Hay que ver a Pacquiao contra mejor oposición. El ring, de golpe a golpe. Al regreso, ¿qué pasó con José Luis Castillo en Moscú? Enfrentó a Ruslan Provodnikov a de Barra y Beltrán. Se prepara para enfrentar a Terrence Crawford este sábado. No, Maja. El golpe es presentado por Corona Extra. La mejor manera de disfrutar cada momento es con el refrescante sabor de tu cerveza preferida. Corona Extra, la cerveza más fina. Vamos a revisar resultados del fin de semana. El fenómeno nicaragüense Robán González terminó rápido con Rocky Fuentes. Knockout técnico en cinco episodios. Una golpiza unilateral. Esto fue en Japón. El top ten, libra por libra, ahí con Román González que busca esa pelea con el gallo Estrada. Takashi Miura, el japonés, superó por knockout técnico a Edgar Puerta, el peleador mexicano. Y bueno, viene simplemente demostrando lo que puede hacer Takashi Miura. Tenía oportunidad, Puerta, y al final no pudo con el compromiso. Y finalmente en la Roca Zabora retuvo el cetro Viribosca ante Kika. Así fue el desempeño, una pelea de Toma y Daca, de mucho intercambio como de costumbre entre las peleadores profesionales. Bueno, ahí están los resultados. Lo de Román González sigue siendo simplemente extraordinario. Hay que verlo contra el gallo Estrada y luego ya no sé contra quién, Juan Manuel. Ya no hay nada, pero Román González hace muy bien las cosas, es un gran peleador y verlo con el peleador mexicano Estrada sería otra gran pelea. Ya pelearon una vez, ganó el chocolatito, pero sería formidable, ganó cerrado, pero sería formidable ver la revancha donde el gallo Estrada ha estado aprendiendo, ha estado haciendo mejor las cosas y sería otro gran enfrentamiento. Sí, 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 de verdad, de reconocerse lo que hacen estos dos peleadores, tanto Román González como el gallo Estrada, va subiendo el gallo, parece en algún determinado momento ya equipararse en el nivel a Román González, pero hay que verlo entonces en este combate de revancha. A quien vimos el día de hoy y lo vimos pues ya muy veterano, resintiendo los impactos, José Luis Castillo retando a Ruslan Probotnikov en Moscú. De entrada, pues no son, no se entienden los tiempos, la carrera de José Luis Castillo comenzó en 1991, la de Probotnikov en el 2006, no se entienden los tiempos, de verdad, pues no dio batalla José Luis Castillo, se fue dos veces a la lona, lo terminaron noqueando en cinco episodios, renunció José Luis Castillo, creo que no tenía ninguna oportunidad de ganar y hoy se confirmó. Sí, aparte hizo bien las cosas en algunos episodios, segundo, tercero de la pelea, pero de ahí en fuera ya no hizo nada, Probotnikov conectando muy buenos golpes a las unas blandas, terminando con ganchos de izquierda arriba, donde José Luis Castillo ya se vio la inactividad, perdió el ritmo, perdió distancia y se vio en esta pelea frente a Probotnikov. Yo creo que donde se acabó realmente la carrera competitiva de José Luis Castillo fue sufriendo aquel knockout ante Ricky Hatton, venía de los combates ante Diego Chico Corrales, histórico, venía de los combates ante Floyd Mayweather, de lo mejor en su momento José Luis Castillo simplemente después de esa pelea de Ricky Hatton ya con una oposición muy diferente, simplemente sobreviviendo en el mundo del boxeo, pero ya sin trascender y Probotnikov, bueno, pues para él era una gran oportunidad de añadir un buen nombre a su currículum. Y aparte no hay que olvidar esas peleas frente a Chico Corrales, también grandes peleas donde lo manda la lona y prácticamente Castillo lo tenía noqueado y el que termina noqueado es él, grandes peleas y viendo que pues que un regreso triste por parte de José Luis Castillo recibiendo muchos golpes innecesarios, por qué no decirlo así, yo creo que se ha de ver preparado de la mejor manera, pero como lo digo, la inactividad te puede afectar siendo un peleador de primer nivel. Sí, qué necesidad de estar sufriendo este castigo, ya su hijo es peleador profesional, José Luis Castillo Jr., de hecho, hacen sparring juntos para adaptarse a la velocidad de un peleador mucho más joven, pero qué pena, ojalá y piense bien en lo que sigue José Luis Castillo, todavía tiene salud, todavía tiene salud mental, entonces es el momento como para pues dedicarse a otra cosa. Y aparte dice que no se retira, que continúa en el buceo y eso es lo difícil, hay que esperar qué es lo que viene para él y pues tiene que pensarlo muy bien, Sí, porque está recibiendo palizas, ¿no? Ya cuando enfrenta cierto nivel. Golpes innecesarios. Exactamente. Pues ahí está el triunfo de Provodnikov, derrota de Algeri en fines de semana consecutivos, así que vamos a ver si los podemos ver juntos en un combate de revancha próximamente. ¿Crees que es hora de Patión Mayweather? Si, no, o nunca sucederá o nunca fue la hora. ¿Usted qué piensa? Ya regresamos. Es presentado por Corona Extra, la mejor manera de disfrutar cada momento es con el refrescante sabor de tu cerveza preferida. Corona Extra, la cerveza más fina. El día de mañana, el sábado en Omaha, Nebraska, un territorio conocido por el béisbol colegial, pues estará recibiendo un combate de título mundial, título mundial de peso ligero por la Organización Mundial de Boxeo. El norteamericano Terence Crawford estará enfrentando al mexicano Ray Beltrán. Este día fue la ceremonia de pesaje. 135 libras para Crawford, 134.8 para Beltrán. Los dos se enfrentaron a Ricky Burns en Escocia. Crawford le arrebató el título mundial a Burns. Beltrán le rompió la mandíbula a Ricky Burns y salió con un empate increíble de Escocia que evidentemente terminó por favorecer al peleador británico. Se van a enfrentar el día de mañana. Es favorito el peleador norteamericano. Viene a derrotar al cubano Yuri Orkis Gamboa en su primera defensa del título mundial y no nada más lo derrotó, le pasó por encima, lo tumbó cuatro veces. Terence Crawford es un gran peleador. Lo hemos visto peleando muy buena técnica, muy buenos contragolpes, pegada también muy fuerte y Ray Beltrán también es un peleador que también le gusta pelear en la zona corta, un peleador tozudo, un peleador fuerte, contragolpea muy bien también de pegada respetable. Yo creo que este va a ser un gran combate. Sí, el peleador de los mochis me parece subestimado en esta división. Puede, no sé si le alcance para dar la sorpresa porque Crawford tiene nivel y mucho, pero creo que Beltrán puede dar una magnífica pelea. Si se descuida tantito, Crawford le puede sacar el combate el peleador mexicano. Imagínese la oposición que ha estado expuesto Ray Beltrán. No aparece oficialmente, pero ser sparring de Pacquiao es estar sometido a un castigo eterno prácticamente Juan Manuel y ha sabido lidiar con ello y normalmente el que es sparring de buenos peleadores no trasciende en la vida profesional en su propio récord. Este es el caso, este no es el caso de Beltrán. Él sí trasciende independientemente de haber sido sparring de Pacquiao. que aparte le sirve de experiencia, le sirve incluso de aguantar los bombazos de Manny Pacquiao, pero a frente a Terres Crawford tiene una pelea difícil. Dura. Dura, y yo creo que Terres Crawford es ahorita de lo mejor que hay en la división de peso ligero, con pegada fuerte, contragolpeador, haciendo muy bien las cosas sobre las piernas. Y Ray Beltrán también muy bien, esta pelea puede ser una gran pelea si Ray Beltrán ajusta en cuanto a los estilos, que no se ponga a intercambiar muchos golpes porque sabemos que Crawford contragolpea bastante bien, lo hace con velocidad y es muy certero que es un punto importante para el peleador estadounidense. Pues sí, es un peleador muy duro este muchacho Ray Beltrán de 33 años de los Mochi, Sinaloa, tiene marca de 29.6, Crawford tiene marca de 24.0 con 17 knockouts, está sentado en un barril de pólvora, no hay duda, el peleador mexicano y es un peleador que suele ejercer presión, va hacia el frente, se mete al intercambio, tiene muy buen golpeo a las zonas blandas, vamos a ver si le alcanza al peleador mexicano pero desde ya una magnífica combinación a ver si el peleador de los Mochis puede arrebatarle el título mundial a Terence Crawford. Yo te pregunto Juan Manuel, ¿quién gana y por qué? Yo creo que va a ser una pelea difícil pero como siempre estoy con el compatriota con Ray Beltrán, pues un peleador de coraje, un peleador que también sabe hacer bien las cosas sobre el cuadrilátero contragolpea bastante bien, como lo dices tú ataca muy bien las zonas blandas que es un factor importante para poder minar a Terence Crawford que le vaya bajando el ritmo, las piernas que es lo que se caracteriza el peleador estadounidense muchos movimientos sobre el cuadrilátero pero sí cuando vaya al ataque tiene que cuidarse de la pegada y de los golpes certeros que tiene Terence Crawford. Sí, la mano izquierda de Terence Crawford en gancho es durísima, además es un peleador alto de brazos largos y la clave es mantener lejos a Beltrán, que no se acerque. Sí, y ahí tener mucho cuidado cuando Ray Beltrán quiera meterse a los contragolpes porque Crawford contragolpea bastante bien, hace muy bien los pasos laterales, muy certero con la pegada que tiene con el gancho de izquierda también muy bueno, todo lo que tiene que hacer Ray Beltrán después de tirar combinaciones de golpes es estar moviendo constantemente la cintura y no ser un blanco fijo. No entregarse porque... No entregarse, no ser un blanco fijo, estar constantemente moviendo y por qué no cuando entre que salga a los contragolpes o a los golpes que le lance Terence Crawford. Porque da la impresión de que si Crawford pudo hacer lo que hizo con Yuriyorkis Gamboa, pudiera ser más fácil Ray Beltrán, pero no necesariamente. No necesariamente, ¿por qué? Porque aquí la diferencia entre Yuriyorkis Gamboa y Ray Beltrán es que Ray Beltrán cuando tira combinaciones no baja las manos y Yuriyorkis Gamboa parece que baja las manos como diciendo te invita a que le tires golpes y no es lo mismo Ray Beltrán que Yuriyorkis Gamboa. ¿Por qué? Porque tienen diferentes estilos de boxeo, Yuriyorkis Gamboa es más olímpico, más velocidad y Ray Beltrán es ya lógicamente más profesional, más metido a su defensiva y no se abre tan fácilmente cuando tira combinaciones de golpes. Y acostumbrado a recibir castigo también porque el boxeo es de ida y vuelta, Juan, no nada más es lo que yo puedo hacer a la ofensiva. Y aparte también tiene gran oposición, ha enfrentado muy buenos rivales Ray Beltrán para hacer sparring de Manny Pacquiao se dice poco, pero a final de cuentas sabemos de que Ray Beltrán tiene muchas cosas para poder ganar esta pelea. Pues ahí está el combate estelar de esta función que se va a llevar al cabo en Omaha, Nebraska. También en esa función va Evgeny Gradovich, estará enfrentando a Jason Vélez, son dos peleadores invictos, título mundial de peso pluma de la FIP. El puertorriqueño tiene oportunidad, pero Gradovich tiene un estilo especial, particular. A ver qué tal, se ve bien la función. También otra gran pelea para ver cómo les va a cada uno de ellos. Pausa, enseguida regresamos, hay más. Al volver los pesos completos, si no se llaman o apellidan en Klitschko, ¿quiénes son? Ya le contamos. Es presentado por Corona Extra, la mejor manera de disfrutar cada momento es con el refrescante sabor de tu cerveza preferida. Corona Extra, la cerveza más fina. Y la invitación para que nos acompañe este sábado a través de ESPN3. Una buena pelea, Tyson Fury estará enfrentando a Derek Chisora en Londres, en Inglaterra. Son dos peleadores con antecedentes interesantes, de hecho, Tyson Fury pues invicto. A ver qué trae ante Derek Chisora, van elevando el nivel de oposición hasta que llegue la oportunidad en los pesos completos. Por lo pronto, la pelea por ESPN3. Y así sucedió el pesaje, 241 libras y media de Chisora y 264 de Tyson Fury, evidentemente con estaturas diferentes, por eso Fury marca mucho más y ya veremos qué nos depara este combate de Chisora y Fury desde Londres. La invitación para que esté con nosotros el día de mañana por ESPN3. Y ahora que estamos hablando de los pesos completos, pues ya sabe que se retiró Vitalik Lisko, anda en la política, su hermano Vladimir posee tres de los cuatro campeonatos de peso completo, Vladimir pues está en el top ten libra por libra y es el mejor de los pesos completos, no hay duda actualmente, por ahí algunos peleadores empiezan a sonar como para hacer un poco de ruido. Hay un americano y un canadiense, en este caso Berman Stevern y el norteamericano Dante Wilder, se van a enfrentar el 17 de enero 2015 por el título mundial pesado del CMB que ostenta Berman Stevern, él le ganó el título mundial de peso completo a Chris Arreola al México americano, ahí están las marcas de los dos, 24-1 y 32-0, hay que ver contra quién han peleado. Mire, vamos a revisar lo que le hizo Stevern a Arreola, muy desorganizado en el ataque de Arreola y con un poquito de técnica de boxeo fue suficiente para que Berman Stevern le ganara el combate a Chris Arreola. Sí, Stevern haciendo muy bien las cosas sobre las cuerdas, esperando el momento oportuno para conectar golpes, estamos viendo en la imagen Chris Arreola haciendo mucha presión, pero no esperando la respuesta de Stevern y estamos viendo ahí contragolpeándolo bastante bien Stevern a Arreola y prácticamente ahí estamos viendo tambaleando Chris Arreola y Stevern nada más esperando, esperando el momento, esperando bien el timing y ganando este campeonato. Muy desorganizado Chris Arreola, evidentemente pues hablar de un Vladimir Klitschko es otra cosa, es un tipo con un brazo larguísimo, tira el 1-2 y si lo conecta empieza la pesadilla, es un boxeo completamente diferente, hay que meterse a la guardia de un tipo de 2-10, 2-15. Ahora Dante Wilder, Juan Manuel, representa la gran esperanza del boxeo norteamericano en la división de los pesos completos. Se dice por ahí que es un gran noqueador, pero miren lo que trata de vender Dante Wilder, tiene 30-0, primer round, ¿qué fue? ¿y ya ganó la pelea? No, 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 yo creo que aquí no va a enfrentar a esa oposición, gana sin golpear, estamos viendo que ahí la derecha va algo antes y eso no le va a servir de mucho para poder ganar a Stevern. Bueno, pues hubo mesas de debate respecto a este combate, muchos argumentaban no es que lo que verdaderamente noqueó al rival fue la mano izquierda, no la derecha. En fin, yo no creo en Dante Wilder hasta que enseñe que puede a este nivel y hacer eso que hizo ante alguien reconocido a nivel internacional. Estos son sus datos para el bombero de bronce o bombardero de bronce, no sabemos, campeón pesado continental de las Américas, bronce en los Olímpicos de Beijing 2008, que es un fracaso ser bronce en Juegos Olímpicos viniendo de la escuela americana y teniendo la talla que tiene Dante Wilder, ha ganado sus peleas en los primeros cuatro rounds, así que ni siquiera está acostumbrado a ir más allá de cuatro episodios, yo creo que Clisco a este y al otro en la misma noche, Juan. Sí, yo creo que estamos hablando de Clisco en palabras mayores, Clisco maneja muy bien su estatura, su distancia, tiene una pegada bastante sólida, es por eso que ahorita no suena más otro peleador en los pasos pesados más que los Clisco, bueno, uno ya se retiró y está el hermano que sostenta los tres títulos del mundo y yo creo que estos no le hacen nada a Clisco, hay que esperar a Steve Brandt, también Steve Brandt se ve que tiene que hacer, trabaja, entrena, ha llevado sus peleas muy bien, ganando la crisis a Rola de una manera contundente, pero si hace Steve Brandt lo mismo que hizo contra Chris Arreola termina noqueado ante Clisco. seguramente y Dante Wilder bueno, necesita entonces esa dosis de credibilidad que necesita cualquier peleador que esté próximo a una pelea de título mundial, tiene una gran talla, está gigantesco Dante Wilder, pero con eso no se ganan los combates de boxeo, ahora pues llevará ventaja en cuanto a la estatura, al alcance sobre Steve Brandt, pero lo mismo se decía de Chris Arreola y al final terminó noqueando el chaparrito. Claro, y aparte estamos viendo si Wilder maneja muy bien la distancia, si Wilder hace bien las cosas sobre el cuadelátero, porque sabemos de que Steve Brandt es un peleador que nada más espera, que nada más está esperando para poderte contragolpear y lo hace bastante bien, certero y con una pegada fulminante, lo vimos noqueando de una manera grandiosa a Chris Arreola, pero aquí también si maneja bien la distancia Wilder, puede ser una pelea importante y una pelea de mucha inteligencia para Steve Brandt. Pues hay que verla 17 de enero de 2015 por el título mundial de peso completo CMB, el único que no tiene Vladimir Klitschko. Pausa, enseguida regresamos. ¿Crees que es hora de Pacquiao Mayweather? Ya volvemos. Este golpe es presentado por Corona Extra, la mejor manera de disfrutar cada momento es con el refrescante sabor de tu cerveza preferida. Corona Extra, la cerveza más fina. Bueno, como usted sabe, en este momento, en este lapso del mes, se llevan al cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, en México, y pues están avanzando las competencias, ahora mismo se desarrollan las de boxeo, por cierto, pues se ven raros los peleadores sin careta, ya discutiremos el tema, pero por lo pronto nuestro compañero Tlatuani Carrera tiene un reporte de lo que ha sucedido hasta el momento en el boxeo, en esta justa de los centroamericanos y del Caribe. Saludos compañeros, a nuestras espaldas se encuentra el ring centroamericano donde más tarde se realizarán todas las finales del boxeo y México no tuvo grandes resultados, un equipo muy joven con un promedio de 18 y 19 años pudo alcanzar solamente 3 de las 10 finales que se realizarán en todas las categorías y aquí tenemos las primeras reacciones de los hombres que disputarán estos combates. No contábamos que con algunos compañeros iba a tocar Cuba en semifinales o en cuarto, ¿no? Es un factor muy importante que el que ya tienen ellos mucha experiencia y todo, pero aquí nosotros estamos en casa, no podemos permitir que vengan y nos ganen aquí, vamos a tener que salir con todo allá arriba del ring y pues a ganar. se planteaban 5 de oro, 5 de oro para el boxeo y pues somos 5 los que pasamos a la final. Agarramos 8 medallas de los 9 que veníamos, de los 9 boxeadores y de mujeres agarraron 2 de 3 que venían y yo creo que es un buen resultado para México. Por otra parte, las mujeres en el debut del boxeo femenil estarán en 2 de las 3 finales que se disputarán y también pudimos platicar con ellas. Bueno, Cuba en mujeres aún no aprueba el boxeo femenil entonces creo que por ahí nos quita un peso porque de una forma u otra sabemos que Cuba pesa en este deporte. Siento que como equipo México en el boxeo ha hecho muy bien pues casi todos sacamos medalla. Es muy difícil en el boxeo porque pierdes una pelea y ya estás fuera, no es como atletismo u otros deportes que tienes diferentes pruebas o algo. Así que todos casi todos salieron de la primera ronda. Los participantes de ambas ramas dicen que su objetivo final son los Juegos Olímpicos de Río 2016. Saben también que tienen poca experiencia pero que tienen mucho corazón. Desde Veracruz, Capital Centroamericana, Tlatoani Carrera y Spien. Muchas gracias a Tlatoani. Pues ahí está el reporte Juan Manuel cómo va cambiando la cosa a nivel internacional con el boxeo amateur. Ya no hay caretas, Cuba no entra todavía en el boxeo febril que como explicaba la peleadora pues van a cambiar las cosas cuando así ocurra seguramente por la gran escuela, por la gran enseñanza en el boxeo en la isla. Pero Juan Manuel, ¿qué te parece si has visto un poquito de boxeo en los centroamericanos? Da la impresión de que la camada mexicana no está lista para conseguir el éxito en estos centroamericanos sino más bien en la siguiente competencia internacional. Pues el boxeo de México no está respondiendo a las expectativas que se esperaban. Estamos viendo que prácticamente tres peleadores van a la final de nueve. Yo creo que hay que trabajar bien esta situación, hay que ver qué es lo que está fallando o qué les falta a nuestros peleadores, a nuestros compatriotas y verlo y de ahí tomar la mejor solución para que se consigan más medallas en cualquier juego centroamericanos, panamericanos, los cualquiera que se lleven a cabo, que ponga más énfasis, más atención en el boxeo por la gente que está de pantalón largo para que se dediquen y vean qué es lo que está fallando y en este caso los entrenadores de los equipos olímpicos. ¿Tu opinión respecto a la no utilización de careta protectora? Está muy bien, yo lo veo bastante bien porque se pueden ver los golpes mejor colocados, se pueden ver incluso con los guantes que usan de 8 onzas se pueden ir a la lona y también puede contar y se pueden ver más los golpes certeros, más los golpes de potencia y con la careta como que no se... hay algunos golpes que entran bien, que se fijan muy bien los jueces, pero con careta yo creo que es formidable, se vería más certero, se vería quién va dominando más la pelea, yo creo que es un punto muy bueno para todos los jueces porque después de marcan golpes que no son, entonces yo creo que aquí lo más importante es que uno usando la careta se puede ir hasta incluso un peleador a la lona. Pero antes Juan, por una hemorragia nasal paraban un combate. Bueno, antes era como más cuidado para el peleador, ahora yo creo que si sabes manejar en la esquina muy bien una hemorragia, pues el combate va a continuar. Yo creo que las reglas tienen que cambiar, ¿por qué? Porque muchos jueces contabilizan golpes que incluso no llegan ni al rostro, no llegan ni a las zonas blandas y no es un punto a favor. Yo creo que eso de no usar la careta es un punto importante para el boxeo en los olímpicos y en el amateurismo. Si te van a lastimar por no usar careta, pues si quiera que me paguen, mejor me voy al profesionalismo, Juan. Pues es lo que quieren todos los peleadores en amateur, todos los peleadores hacen eso, quieren dar el brinco ya lógicamente dicen quiero recibir golpes pero que me paguen. Pero aquí lo más importante es ganar una medalla, hacer algo en el amateurismo, ¿por qué? Porque ahí vas a crecer y si eres campeón en amateur y si eres campeón mundial, imagínate qué grandiosa carrera tienes que, o vas a llegar a tener. Bueno, pues hasta ahí el reporte del boxeo centroamericano. Nosotros vamos a hacer una pausa, quédese con la encuesta, ya regresamos, hay más. Golpe fue presentado por Corona Extra, los latinos cambiamos la historia del ring. Descubre cómo en Corona Latino. El golpe de la semana, miren nada más la derecha de Steve Berm, se pone a bailar y es que puso a bailar a Riol, ahí, se le mueve la oreja y dejen bailar. El golpe de la semana fue presentado por Ford. Imagina cómo todo podría ser mejor, más grandioso o más cool si todo fuera como un Ford. En la encuesta dice, es hora de Pacquiao Mayweather, sí, en un 74%. hay gente que no cree, Juan, que vaya a pasar el 19%. Sí, gente que no cree, pero bueno, mira, el 74% dominando la encuesta, yo creo que ese se refleja en que los fans, si la gente quieren ver esta pelea. No hay más, tienen que pelear, no, no hay espacio. Bueno, ya se anunció al rival de Abner Bares para el 13 de diciembre en Las Vegas. Se trata de José Ramírez, el mismo que cayera con esa andanada de golpes a las zonas blandas de Basil Lomachenko. A lo mejor se acuerda a usted en Las Vegas, en el MGM, un peleador voluntarioso, pero carente de ese talento que se necesita para dar el salto de calidad cuando se enfrenta a hombres como Lomachenko o Abner Mares. Va a ser una pelea importante, pero yo creo que Abner Mares es un gran peleador con gran técnica, una gran pegada y posiblemente va a salir ganando esta pelea. Sin duda. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias, Juan, por haber estado con nosotros como de costumbre. Muchas gracias y buen fin de semana a todos ustedes. Juan Manuel Márquez, Jorge Eduardo Sánchez, esto fue Golpe a Golpe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!